Hoy nos une San Felipe en este día Compartiendo la comida, el pecho y el pan La sonrisa, el abrazo y la alegría La canción, una oración y mucho más Soy feliz como todo un autoriano Que enarbola la bandera de la fe Estrechando un sorriente en cada mano Del hermano que ya nunca olvidaré Soy feliz como todo un autoriano Los oratorios de San Felipe Concluían con una invocación a la Santísima Virgen María Quien con la mayor humildad y perfección Escuchó y escucha la palabra de Dios Cuando al ángel Gabriel le comunican la voluntad de Dios Ella escucha con el corazón Y acepta la voluntad de Dios Padre Les pedimos que se pongan de pie Para unirnos en oración Hacemos la oración todos juntos Glorifica mi alma al Señor Y mi espíritu se llena de gozo Al contemplar la bondad de Dios mi Salvador Porque ha puesto la mirada en la humilde sierva suya Y ver aquí el motivo Porque me tendrán por dichosa y feliz Todas las generaciones Pues ha hecho en mi favor Cosas grandes y maravillosas El que es todopoderoso Y su nombre infinitamente santo Cuya misericordia se extiende De generación en generación A todos cuantos le temen Extendió el brazo de su poder Y disipó el orgullo de los soberbios Trastornando sus destinos Desposeyó a los poderosos Y elevó a los humildes A los necesitados llenó de bienes Y a los ricos dejó sin cosa alguna Exaltó a Israel su siervo Acordándose de él Por su gran misericordia y bondad Así como lo había prometido A nuestros padres A Abraham y a toda su descendencia Por los siglos de los siglos Amén Para concluir nuestro oratorio Recemos unidos la oración final Y preparémonos a recibir la bendición Con el Santísimo Sacramento Agradecemos su presencia Y les invitamos Dios mediante Al próximo miércoles 2 de octubre Que será nuestro próximo oratorio grande Y también todos los martes a las 6.30 Nos reunimos aquí en la Sacristía Mayor A hacer oratorio Y muchas gracias Los esperamos Amén 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Ángeles La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Amén. la tierra del cielo venga a sus puestos ruedas hagas tu voluntad en la tierra y como el cielo y a todos los días cada día que nos dan las cosas y a todos los días y a todos los días y a todos los días Dios que salve María viene de este caso Benita eres entre todas las mujeres Benita el culto de tu vientre que se plantará en la tierra Amén. 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 la iglesia se enriquece cada vez cuando uno de sus miembros también va con su encuentro con la palabra esperando a sus amigos así que muchísimas gracias por estar aquí sigamos entonces así desde nuestro preciso solamente aquí cada mes estaremos reunidos en la organización del Padre Felipe Nérez sino también en sus hogares pues muchas gracias y nos preparamos para la celebración de la vista paraíso paraíso yo prefiero el paraíso 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 paraíso